Si la consigo, papi. Esa es la foto del turno. De la promo. Cuatro, tres, dos. Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Baidoa en Caguas. Mis amigos, usted en su casa puede jugar ahora porque es para todo Puerto Rico. Marcando el 641-2178. 641-2178. La puerta de Room to Go. Si usted me dice qué llave es, ¿tú sabes cuánto usted se va a llevar? ¿Cuánto? ¿Ustedes saben cuánto, muchachos? ¿Cuánto? 1,800 dólares. 1,800 dólares. 1,800 dólares. Para todo Puerto Rico jugando, todos los pueblos. 6, 4, 1, 2178. Llame ahora mismo. Primera llamada. Buenas noches. Esa no salió. Próxima llamada. Próxima llamada. Ahí está. 1,800. ¿Usted sabe lo que está en su casa ahí viendo? Y que salga usted y coja la llave. 1,800 dólares. Y más un viernes. Y estalló un viernes. Saludos a otra buena gente de Room to Go. Mira, Adolfo, fui aquí el de plaza aquí y me trataron Sol, la gerente, y Alberto, que me trataron súper bien. De show me está show. Espectacular. Todo un servicio de A+. Saludos a Brian y todos los chicos de Room to Go. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Emilia de Carolina. Emilia. Emilia. Ajá. Emilia. Mi amor, yo tengo 1,800 dólares. Me encantaría que tú te lo lleves. De la 1 a la 20. ¿Qué llave abre la puerta hoy, mi amor? De la 1 a la 20. Jueguen en su casa. La 14. La 14. ¡Anda! Vamos con la 14, Pacón. Emilia. Ay, ay. Cofetti está ready. Está ready, Cofetti. Para Carolina. Dani está ready, Cofetti. Entró. Entró. Y entró facilito. Vamos a ver. La 14 a la 1, a la 2 y a la 3. ¡Oye, Emilia! ¡Emilia! Gracias, Emilia. Óyeme. Ahora, 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 ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. Que vienen las navidades. En Roomsugou no pagas intereses hasta enero, pero del 2025. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, que no pagas nada enero e intereses hasta el 2025. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos, de cuartos, de salas, comedores y los cómodos reclinables, todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Carmín. Carmín, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Río Piedras. Río Piedras. Río Piedras. Oye, Carmín, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta para que te lleves para Río Piedras, 1,800 dólares? La 1. ¿La 1? Ajá. Oh, 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 oh. La 1. Confetti ready. Son 1,800. Entró la 1. Ay, ay, ay. Ahí está el confetti ready. Vamos, Carmín. 3, 2, 1. No. Y hoy no es la 1. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Próxima llamada. Última llamada. Vamos a ver. Buenas noches. Hello. Sí, que usted está ahí. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Puerto Rico. Aquí, estamos aquí. Puerto Rico gana. ¿Cuál es su nombre? Iris Camacho. Agua Buena. Iris. Agua Buena. Agua Buena. Iris de Agua Buena. ¿Cómo está? ¿Está bien, Iris? Bien, sí. Iris, llévate los 1,800 dólares. ¿Qué número abre la puerta de Rumsu Go? ¿Cuál? ¿Cuál? 15. La 15. ¿La 15? La 15. Vamos allá, la 15. Ahora es. Ay, ay, ay. Es que se quitó la mascarilla. Ahora pues. Estaba hablando con la mascarilla puesta. Ahora sí. Ahí, Iris. Oh, oh. Oh, oh. Entró. Ahora es. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡No! ¿Cuál era su deli? Era la 12. Mira la 12. Mira la 12. Significa que el lunes hay 2,000 dólares. Mira, era Ave María. Era la 12. Pero ahora, mira lo que están allá atrás. Nos vamos con el abecedario. Ahora sí, mírala ahí. Óyeme, Zuleika. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás tú, Zuleika? Todo bien, gracias a Dios. Y espero que ustedes estén bien. Sí, gracias. ¿De qué polo eres? De Canóvanas. De Canóvanas. Mira, Zuleika, yo tengo el abecedario. Yo te voy a pedir una, algo con cada letra del abecedario. Si tú logras tener más contestaciones correctas que el que viene detrás de ti, te vas a llevar 200 dólares. Te doy, te pregunto algo con cada letra del abecedario. El que más tenga al final contestaciones correctas se lleva los 200 dólares. Tienes un minuto 30. ¿Preparada? Ready. Zuleika, un minuto 30. Comenzamos el abecedario. Juegue en su casa. Preparado. Tiempo. Ya. Líquido grasoso con la A. Paso. Un libro con la B. La Biblia. Animal endémico de Puerto Rico con la C. Coquí. Una piedra preciosa con la T. Diamante. Cuerpo celeste con la E. Estrella. Familia de mamíferos con la F. Foca. Una raza de perros con la G. Grandanes. Un vehículo aéreo con la H. Helicóptero. Una masa de hielo con la I. ¿Me puedes repetir la pregunta? Masa de hielo con la I. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la J. Juana Díaz. Nombre de mujer con la K. Carla. Estado de la materia con la L. Líquido. Día de la semana con la M. Martes. País de América Central con la N. Nicaragua. Uno de los cinco sentidos con la O. Olfato. Estación del año con la P. Primavera. Profesión con la Q. Químico. Un idioma con la R. Eh, ruso. Fruta con la S. Eh, bueno, sandía. Un apellido. Tiempo. Ok. Zuleika, gracias por haber participado. Sigue por ahí que tengo el próximo invitado, pero antes tengo una información importante. Mira, obtener una educación universitaria de excelencia 100% online sí es posible. Y estás a tiempo de matricularte en Nuke University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar y el apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado. Bachillerato, maestría, estudiando a distancia. Matricúrate ya desde casa. Llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuke.edu. Nuke University Online Division por ti contigo. Próximo participante tengo por ahí a Richard. Richard, buenas noches. Espera, dímelo, estamos activos. Richard, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios, ya tú sabes, contento con todo lo que está pasando. Ven acá, pero Richard, tú eres, tú tienes un gemelo. Tú eres el que... Ah, pero es que tenemos un artista aquí. Él es el gemelo. Yo le he visto en las competencias... Freestyle. Frapea, frapea. Puerto Rico contra España allá. Muy duro. Tú eres, ¿verdad, gemelo? Sí, gracias a Dios representé a Puerto Rico en el freestyle ahí. Muy duro, de verdad que sí, contento con todo. Sí, mira, gemelo, ¿y qué hiciste? ¿Grabaste algo? ¿Tienes algo o qué? Sí, no, estamos activos. Estamos de promoción con lo de Jowell, que para aquí vino Lux, el hijo de Ibicosí en estos días. Y estamos ahí los dueños de la nueva, diciendo presente, El Amo en YouTube. Estamos bien contentos, muchas cosas. Y tienes un tema tuyo, ¿tienes un tema tuyo, Richard? Sí, sí, tengo un tema mío que se llama El Amo y está en YouTube. Así que todo el mundo en YouTube, el gemelo es lo que hay y ahí ven el video y todo. Mira, gemelo, espérate, qué bueno que estás con nosotros porque él improvisa, Stephanie y su deli. Pero improvisa, pero de verdad, ¿no es? No es. Mira, gemelo, si yo te doy un pie forzado ahora mismo y te digo que improvises algo con Puerto Rico Gana y con Ale DJ, ¿lo puedes hacer? Claro que sí, tú sabes que el gemelo rima hasta mañana. Ale DJ, Puerto Rico Gana, tú sabes lo que hay rapeo toda la semana. Ale DJ, Stephanie y las otras son mis panas. Mira, gemelo, vamos a hacer algo. Tírame algo ahora, tírame algo más chévere con Telemundo. Telemundo es el primero. O Telemundo es imparable con Puerto Rico Gana, lo que tú quieras, pero dale, paramos toda la música acá y gemelo ahí. Ok, tú sabes lo que hay y en esto yo soy primero. Igual que Telemundo y les voy a hacer su cero. El que se mete en mi camino y yo lo hundo. Gemelo es lo que hay rompiendo por Telemundo. Muy bien. Mira, gemelo, improvísame ahí con Adolfo, que el productor... ¿Con qué? Adolfo, el productor, el más que pica. ¿Me vas a decir algo? Adolfo, el productor, el más que pica. El más que pica. Y aquí se ve que la comida de la boca le salpica. Y ese es el productor. Gemelo es lo que hay ahora, me voy a vapor. Ale, DJ, tranquilito es lo que hay. Enemigos que me tiran, nunca lo he visto en mi size. No. Mira. La boca cerra, la boca cerra. Gemelo, rápido. Con el duro es finito. Allá atrás, improvísame algo con el fuerte es finito, o el duro es finito. ¿El duro es finito? Sí, dale, dale. Dale, dale. Ok. Ok. Gemelo es lo que hay, pa' dejar de ser un mito. Me dicen que el gordo se cree bonito. Tranquilo es lo que hay, Puerto Rico. La carrera yo siempre se la complico. Gordo, sanita, ahí sale en la mano. Activo, activo. Mira, gemelo. Gemelo. Pues yo, ¿qué tú crees? Como hemos estado aquí tú y yo, este, le puedo dar el premio a Zuleika? Claro, yo creo que sí, ¿no? Como que era si ganaba, yo creo que le iba a dar el premio. De verdad que estaba por aquí cerca de promoción. Y mi hermano gemelo me dijo, dale para allá con Alex DJ. Y estamos aquí diciendo presente. Papi, pues dale, le damos los 200 a Zuleika. Eso. Y gracias, gemelo. Yo no iba a ganar, yo no iba a ganar. Gemelo, ¿cómo le dirías que ella es la ganadora? Ok, ok. Tranquilito, un mensaje de Cora. Estoy partiendo los televisores y las emisoras. Gemelo, tranquilito, suave, que no seas hora. Mi amor, felicidad, eres la ganadora. Y, André, gemelo, si te invito un día, vienes acá, ¿está bien? Sí, claro, tú sabes lo que hay siempre diciendo presente para llevar mi talento por el mundo entero. Eso, eso, el aplauso para Gemelo. Y Zuleika se llevó los 200 dólares. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana, viene, vamos arriba. En breve llega el juego más esperado de la muralla. No te lo pierdas.